Bueno, los vestidos de novia requieren de una elección cuidadosa y especial que hagan sentir a la protagonista cómoda y segura de sí misma. Por eso, esta mañana queremos presentarles diferentes diseños en talla plus para que luzca espectacular ese inolvidable día. Nos acompaña la asesora de imagen, Ana Zeniu, para mostrarnos unas bellezas que estoy segura que ustedes se van a enamorar aún más. Ana, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, te. Gracias. Encantada de estar aquí nuevamente. Gracias a ustedes por acompañarnos. ¿Qué es lo que está en tendencia ahorita en talla plus? Cuéntenos. Sí, para talla plus ahora en tendencia están los estilos muy románticos, encajes muy suavecitos, faldas lisas, incluso transparencias, tanto en escotes frontales, en espaldas e incluso en costados. También, sí, que se está viendo mucho ahora eso. Vamos a ver la primera modelo que se ve espectacular. Ustedes se van a enamorar del estilo de este vestido. El peinado ya luce perfecta, ¿verdad? Pero vamos a centrarnos mucho en el corte del vestido y todas las características que tiene. Correcto. Este es un vestido sirena. Es un vestido súper lindo. Como te decía, ahora se está usando mucho las transparencias en los costados, que eso ayuda a marcar y a estilizar la cintura. Este vestido en concreto es súper lindo porque tiene mucho encaje. Tiene los tirantitos gruesos que a veces para las tallas plus como que les incomoda un poquito. Entonces, es de tirantitos gruesos. Tiene una espalda súper bonita en transparencia. Igual tiene como encajitos en todo alrededor del vestido y una cola súper hermosa. La cola tiene encaje también y una fila de botones que lo hace más elegante. Siento que tiene como una abertura, ¿verdad? Pero la tapa, el... Como el encajito y el tulle. Tiene una abertura que lo hace bastante sensual, pero elegante, ¿verdad? No es nada vulgar, sino que más bien él le ayuda al vestido a que se vea como más lindo. Ok, sí, se ve muy hermoso. En cuanto a, por ejemplo, los accesorios, a ella, como es bastante alta, le hemos hecho un recogido con ondas. Entonces, tiene un tocado, ¿verdad? Un tocado que le complementa a ese peinado. Unos aretes que no son ni muy llamativos, ¿verdad? Bastante sobrios, porque recordemos que lo grande aporta volumen, ¿verdad? Entonces, unos aretes que sean bastante sobrios, que hagan combinación perfecta con el vestido. Ok. Me gusta porque además yo creo que este estilo, para quienes nos están viendo, si tienen el cabello largo, ¿verdad? La parte de atrás debería siempre estar descubierta y creo que el cabello recogido en ella fue un acierto, ¿verdad? Claro, esa es la idea. Por ejemplo, si el vestido tiene un escote en la espalda que quisiéramos mostrar, pues entonces nos hacemos un recogido completo. Claro, se veía muy linda la modelo. Vamos con el siguiente estilo. Me gusta porque también creo que vuelve este tema de utilizar mucho abajo, mucho volumen, ¿verdad? Sí, faldas lisas y amplias. Este vestido, por ejemplo, es un corte imperio. Tiene una falda bastante amplia. Es un estilo, un vestido de novia bohemio. El encajito es súper lindo, es súper romántico. Tiene una espalda también súper bella, una espalda en transparencia con encaje. En el caso de ella, también le hemos hecho un recogido en el peinado. También para que luzca la espalda. Para que luzca la espalda, exactamente. Y los aretitos, como decíamos, que sean bastante sobrios porque lo que queremos es que el vestido se luzca y no los accesorios. Ok, bueno, qué hermosa se ve también la modelo, también con el cabello recogido, la parte de abajo, ¿verdad? Esto de que tenga este detalle en la cintura, ¿verdad? Porque es diferente. También creo que llama mucho la atención. Eso nos ayuda bastante a marcar y a estilizar a la novia. Más que, digamos, hay novias que no tienen tan marcada la cintura. Eso nos ayuda a enfocarnos en estilizar la cintura. ¿Vestidos cortos de novia son buscados, Ana? Sí, sí, en realidad se busca en menor cantidad, pero sí también es una buena opción, por ejemplo, dependiendo de la locación, ¿verdad? Si es en la playa, la gente, pues, para ir más cómoda, más fresca, puede utilizar un vestido de corto o incluso como un segundo vestido, ¿verdad? Para que ya la novia vaya más cómoda, para después de la ceremonia oficial, se cambia y ya queda más cómoda. La particularidad de estos vestidos es que tienen escotes y se ven ellos bastante seguras con el escote, ¿verdad? Porque es un día especial en donde van a andar caminando muchísimo, van a bailar, van a disfrutar y la idea es que el escote no solamente luzca perfecto como les luce a ellas, sino que también ellas estén cómodas a la hora de lucirlo, ¿verdad? Sí, de hecho, el escote, los más favorecedores es el escote en forma de corazón y los escotes en V, que ahora están muy en tendencia. Sí. El escote en V puede ser corto o más pronunciado, por ejemplo, como el que ando yo. Como el que anda Ana, que tal vez puedan verlo ahí en pantalla. Y acentúa de una forma muy elegante el busto, ¿verdad? Nos alarga en el cuello y nos hace sentir más altas, con lo cual nos vamos a ver más esbetas. Ahí está modelando, Ana, muy bonita. Este es entonces el escote en V, bastante más pronunciado que algunos otros que ya hemos visto en blusas o en otros vestidos, ¿verdad? Y que le da esa facilidad de que usted se vea muchísimo más estilizada, porque alarga lo que decía Ana, ¿verdad? En la parte del cuello. Este vestido está espectacular. Sí, este es de mis favoritos, la verdad. Sí, qué hermoso que es. Sí, es un corte bastante alto, es un talle alto. Igual, volvemos con las faldas amplias. Entonces, hace un contraste muy bonito porque la parte del escote y la parte del corpiño es con pedrería muy sutil, tiene lentejuelitas muy sutiles que apenas se ven y esta tiene una particularidad de que tiene tirantes desmontables. Ok. Que se voy a mostrar, porque en segundos podemos hacer que el vestido cambie. Que parezca otro incluso. Exactamente. Porque hay muchas que tienen esa costumbre, ¿verdad? O muchas familias que ya se organizan y quieren que la novia, después de que ya pasó la ceremonia y demás, se cambie de vestido. Bueno, esta es una opción para que ni siquiera tengan que cambiarse el vestido, sino solamente quitar tirantes. Ajá, y en segundos así cambiamos el look. ¡Wow! Es súper lindo. Más informal incluso a la hora para bailar y todo esto. Exacto, sí. Para la ceremonia oficial podemos utilizarlo con los tirantes, que es como más, ¿verdad? Más elegante y tal. Y luego le quitamos los tirantes y cambiamos completamente el look. Sí, muy bonito se ve. ¿El strapless a quién le favorece también, Ana? El strapless, en realidad, a la mayoría de las personas. Ajá. Siempre tenemos como en Taya Plus, las novias como que tienden a ocultarse como los hombros y esas partes de aquí. Y yo pienso que en realidad es cuestión de probarse, ¿verdad? No es como que hoy tapémonos los gorditos, ¿verdad? Con tirantes. No, yo creo que lo que tenemos que hacer es probar, ¿verdad? Ver diferentes opciones a ver cuál nos queda mejor. Veo que el tipo de estampado o de textura que tiene el vestido o que estamos viendo justamente en pantalla, tiene mucha florcita, mucha hoja, como mucho aspecto de naturaleza. De naturaleza, ¿verdad? De hecho, vamos a ir viendo otras opciones igual. Me encanta este concepto. Sí, estamos volviendo otra vez al concepto de naturaleza, todo más natural, más relajado, más fluido. Entonces, son flores muy naturales, flores con hojitas y demás, y no tanto como el brillo, ¿verdad? Es cierto, se ve muy bonito. Ustedes van a ver incluso la siguiente opción que nos trae Ana, que es otra de mis favoritas. Ya más de una debe estar en casa antojándose de ese día tan bonito. Van a ver que la parte de manga larga se ve tan elegante, la mujer se ve distinta, ¿verdad? Es un vestido que ya ustedes van a considerar ahí entre sus opciones como uno de sus favoritos. Hablábamos de las flores, hablábamos de las hojas, que es justo el estampado que trae. Así está, es como vos decís, las mangas largas son súper elegantes. Y este en específico, yo lo quería mostrar porque la manga se le dice efecto tatú, ¿verdad? Porque se le ve como la pielcita, pero muy sutil, ¿verdad? Entonces, este es un estilo súper bonito, a mí me encanta porque tiene un escote en V que realza muy bien el busto y tiene una espalda también súper linda. Esta no tiene transparencia, sino que la espalda es más, es al descubierto, ¿verdad? Entonces, se ve súper lindo también para mostrar la espalda. Tiene ese toque, ¿verdad? Que muestra un poquito de piel sin caer y nada más que algo, ¿verdad? Sexy, bonito y en la parte de adelante, ¿el tipo de escote es un escote en V también? El escote es un escote en V, correcto. Ok, bueno. Este es súper lindo. Sí, ella evidentemente pues también tiene el cabello recogido porque tiene la espalda descubierta. Sin embargo, ya más adelante, ¿verdad? Incluso si la persona quiere cambiar un poquito el peinado, creo que también se presta para que el cabello esté suelto. Sí, podemos hacernos unas ondas, un semi recogido para que también lo luzca bien. También eso va de acuerdo mucho a la personalidad de la novia, ¿correcto? Hay novias que les encanta como las ondas, ¿verdad? Sueltas. Sí, como más natural. Así es. Hay otras que más bien el recogido es la opción que han pensado, así que ahí tienen esta alternativa de vestido para que en la parte de atrás ustedes puedan lucir un poquito más de piel. Ahora, sé que hay muchas que les gusta lo tradicional, ¿verdad? Que les gusta estar ahí en el punto o en el punto medio entre algo, ¿verdad? Que tenga un poquito de piel y otro que sea igual como les decía, algo más tradicional. El velo, por ejemplo, o esta opción que vamos a ver con la modelo que trae más bien atrás una forma muy bonita, muy elegante, con una caída espectacular, ¿verdad? Sí, exacto. De hecho, ahora se está utilizando además del velo que este año es otra vez tendencia, ¿verdad? Como que se dejó de usar pero ahora se está usando otra vez el velo, el velo larguito. Y ahora la idea también, en vez de usar velo, también se puede usar una capa que se abrocha aquí a los hombros. Ok. Este tengo entendido que trae, para las que están viendo este vestido, este trae una capita, ¿verdad? Se le puede poner la capa, exacto. En realidad, en cualquier, en casi la mayoría de los vestidos que tengan tirantitos así como de este tamaño, se les puede agregar la capa. Ok. Ahora, hablemos de esta opción que no es un tono blanco-blanco. Exacto. Este color está muy en tendencia también, es un vestido en color champán. Como decíamos también, es un talle alto que corta justo la cintura, eso nos va a ayudar a estilizar bien el cuerpo de la novia. En este caso, sí, tenemos como vos decías, las hojitas, ¿verdad? Que da un efecto más natural. Igualmente, este tiene un escote en V, tiene un escote bien pronunciado pero muy sutil porque está como la abertura pero tapadito, ¿verdad? Sí, esa es, tiene la abertura hasta abajo. Ajá, como sensual. Pero está tapada. Ajá, exacto. Y igualmente, este tiene una espalda en transparencia, tiene transparencia y también abierto, entonces se ve súper lindo. Estos estilos son los más recomendados para las novias en talla plus porque nos hacen como ese efecto de triángulo, ¿verdad? Que nos entalla bastante bien la cintura y nos hace vernos más estilizadas. Y eso es lo que buscamos al final. Bueno, Ana, déjeme felicitarla. Felicitarla, ¿qué opciones más bonitas nos trajo hoy aquí en la casa de un día? Estoy segura que más de una novia va a estar muy feliz de lucir así de espectacular como nuestras modelos hoy. Así que le voy a dar los contactos de Ana Sem para que usted la llame, para que se vaya a medir el vestido que tanto ha buscado, que tanto ha esperado. Las redes sociales, usted las encuentra como LaraLisNovias. Correcto. ¿Verdad? LaraLisNovias, así como está apareciendo en pantalla. Y el WhatsApp es el 7095-0921. A las modelos todas muy hermosas, muy preciosas. Muchas gracias. Gracias a usted, Ana. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible. ¡Gracias!